Durante miles de años y por diversas razones, se han producido cinco grandes extinciones de las especies que han poblado la Tierra. Son las conocidas como las cinco extinciones masivas. En la actualidad y debido a la acción de los seres humanos, el planeta está al borde de los que los científicos denominan la sexta gran extinción. Según datos de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, el organismo internacional con mayor protestad sobre el problema, aproximadamente 5.200 especies de animales se encuentran en peligro de extinción en la actualidad. Hoy, en la lista top, conoceremos las tres especies que ya se encuentran en el borde. 3. Salamandra gigante en China Este anfibio se ha convertido en un alimento increíblemente popular en China y debido a esto, casi no quedan ejemplares. La salamandra gigante china, conocida científicamente como Andrias Davidianus, puede alcanzar hasta dos metros de largo. Esta es oficialmente el anfibio más grande del mundo. Este anfibio también está amenazado por los altos niveles de contaminación de su medio ambiente arbolado, del suroeste y del sur de China. 2. Tortuga laúd Catalogada como la tortuga más grande y fuerte del mundo, la tortuga laúd es capaz de nadar distancias increíblemente largas, desde los trópicos hasta la región subpolar. Este extenso viaje se realiza en busca de un nido y para proveer de alimento a sus crías. Desde los años 80, la tortuga laúd ha reducido su población en mucho menos de la mitad, haciendo que esta especie realmente se encuentre en peligro de extinción con gran velocidad. Las tortugas a menudo confunden el plástico que se encuentra flotando en los océanos con alimento, causándoles esto la muerte por asfixia. También están perdiendo gran parte de su hábitat debido al constante desarrollo de los grandes hoteles en las costas, donde suelen anidar. 1. Saola El Saola es un bambi, bovino, con espectaculares pintas en la cara y cuernos muy largos. Es conocido como el unicornio asiático porque es muy raro y casi nunca visto. El Saola vive en zonas aisladas entre Vietnam y Laos. Este antílope vivía una vida tranquila y solitaria hasta que fue descubierto y ahora es cazado ilegalmente. Sin embargo, está predominantemente amenazada por su constante pérdida de hábitat, causada por la tala de árboles. El Saola es uno de los animales más buscados y, por supuesto, el más amenazado. Actualmente se estima que quedan unos 500 ejemplares de este animal. Esta lista de animales es de especies a nivel internacional, pero si quieres conocer cuáles especies endémicas de nuestro país se encuentran en alerta roja, déjalo aquí en los comentarios, estaremos haciendo ese video próximamente. Mi nombre es Emily Taveras y esto fue la lista top para Cachicha.